Voy a esperar un minuto, se para delicadamente, con mucha delicadeza, hay que ser fina, hay que ser fina ante todo. Se para delicadamente, entra a la letrina, se aplasta. Hay que esperar a que salga muuuuucha mierda muuuuucha mierda 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 Como se les salga la China, bueno de la barra, la China tiene unos peos, ¡Que noque! ¡Que noque! ¡Que noque! No me la he cogido No me la he cogido Le he mamado el toto, digo, perdón No me la he, no se lo he metido a la china nunca Pero no hemos cogido tigre No hemos compartido niemas Porque yo no soy egoísta Hay que ser una muchachita que no es egoísta Que hoy comparta sus niemas Sí Fueron conmigo Conmigo Yo hice la historia de chachita y mía Aquí en la escoteta No, no, no ¿La quieren oír? No, es que no eras tú Yo no la he hecho Ay no la hice ya No, vamos a sacar más preguntas No eras tú Después usted se vacía, que usted se va en mierda Yo no quería responder la pregunta Entonces, usted se siente en su huevo Ahora Si usted le gusta hacer el chiqui normal Tenga sus wipes hermano El chiqui era el chiquete Un techo para sus wipes ¿Verdad? Y la jugada para desinfectar sus huevos Porque maricón ¿Qué es lo que tú haces de una caga huevo? ¿Una caga huevo normal? Eres de mi familia Chiqui Chiqui Te tengo lo tuyo al final ¿De verdad? Una pregunta ¿Cuál es? ¿Cuál es el número 44? 4 y 4 Bueno Este es un número Que se da muy común aquí en la discoteca Ustedes saben que los años 80 Y principios de los 90 Se usaban mucho que los maricones salían como los garrones ¿Verdad? 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 No Ahora si salen Porque quedan Espérate Que son 20 slip Me maricón Bueno Falta 40 ¡Oh! ¡Aaaah! ¿Verdad? 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 ¿Verdad ¿Verdad? Ay, Dios mío, qué cosa esta A la tina voy a estar cogiendo dinero obligado Sin vamos a querer ni necesitar Ya no quieren más, por favor, que me van a dar si alcancía Entonces Ándole salen a sus jugadores Y a sus jugadores les van a superar de 1 a 1 Ahora el número 44 se usa mucho Uno se va con la loca Igual que uno, bellísima, o sea, una tortilla normal Una tortilla normal, bellísima Pero como nunca estamos conscientes de cual es la que lo mete Entonces el 44 consiste en que usted llegue a la habitación Apaga su luz Usted se pone en 4 Y la otra también se pone en 4 ıyla Me van a ser o... En la escuilada, Me van a ser oye ствory Listo Listo ¿Hasta listo? Listo Listo Nunca aparece el huevo Cuando prende la norma, la bitten... ¡Wah! Esperando a su huevo rico Este es el 44, no gusta Ahora, yo recomiendo Hay un 69 de toto Sí, el 69 de toto Usted se engrasa a su culo Le engrasa el culo A la mira también Y usted hace sus tijeretas ¡Ay, Marcos! ¡Tú no has hecho 69 de culo! ¡Ay, yo no! Culo con culo, engrasa el culo Y a la loca con la que tú sales Entonces tú pega los dos culos Y le da como sabor Entonces la más bella Es la que lo mete al final ¿Qué no vas a hacer tú? ¡Claro que no, Lila! ¿Tú eres pasiva o manjón de porcentaje? ¡No! Déjame leer para que me preguntan más Que la gente está nerviosa ¡Soy un poco desrecatado! Los números Los números me parecen inmorales Mi marido me dejó ayer ¡No hay que responder! Lo tiene el pequeño ¿No me lo tiene? Está bueno todavía ¡Es rico! No voy a la boca No voy a entrar acá porque no hay problema ¿Por qué mi pareja dice que está activo? Si cuando tenemos sexo Lo hay... ¡Oh, man! ¡No! ¿Qué es mejor? ¿El número 69 o 70 o 71? Estoy muy confundida ¿La qué? La moqueta La moquete Bueno, eso depende de lo que a ti te gusta Ustedes saben que el 69 ¿Quién sube por favor para hacer el 69? Venga amor, vamos a hacer el 69 por favor Ven, no seas así conmigo Venga, vamos a ver mi tonto Yo lo tengo chiquito, niña, ven, sube No te va a doler ¡Poema! Venga, vamos a hacer el 69 Ven, mira, ahí ¡Poema espera! Sí, porque yo necesito ayuda para los números Los números es el solo ¡Algo para alguien! ¡Algo! Niña, pero tú te sientes cándalo de esa rato y no me lanzas Tú quieres hacer el 69 ¡Ay, Dios mío! Eso depende de lo que a ti te gusta, acuérdate 69 69 69 Maricón, que bajo Pena termina y no podemos terminar de hacer Depende de lo que te gusta, tú escoges tu gusto 69 69 No me pongas el culo que lo tienes cagado 69 70 70 Me está poniendo el culo Me está poniendo el culo Me la tenía ¡Pero y qué, ven! Me cuesta la fiebre ¿Por qué no te cae? Desde que tiene un chiquete le tengo la mierda en el punto del culo siempre ¿Y qué, ven, niña? Está tan tranquila y da ella en la boca acá 69 69 Más 1 70 Dame de 71 A mí me gusta más de 69 ¿Por qué? Mamando Las dos mamando ¿Por qué ustedes saben que yo soy un hombre macho masculino? El sexo opuesto ¿Pero estoy un hombre macho masculino? ¿Pero estoy un hombre macho masculino? Sí Sí, 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 sí Esos negros, escoge su gusto que aquí tienes 100 ¡Qué perna! Lo que tienen que cuidarse es de no tener las uñas largas porque el dedo sale cagado, ¿eh? Y en las uñas de por la mierda no puede salir Me bajó a mierda Doctora, me encantaría que un tal botafuego me prefiere en candela Ay, señores, no, que esa muchacha está casada, ¿eh? No, 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 esa muchacha está casada Y esa muchacha está casada Un chisro ¡Ay, qué, depréndeme! Dice, licenciada, yo quiero que usted dé un consejo a las niñas que se tienen Que tienen tulpenes Porque hay una niña de la dinastía cabalier que está saliendo con uno y la esposa lo está supervisando Pero no me voy a leer en inglés porque realmente tengo español latino ¡Ay, qué, depréndeme!